No tengo que ver esto, eh. Soy Edgar, eh. Y te voy a creer. Yo te lo puedo escoger, hermano. Mira lo que tengo, coño. Que te voy a dar un cuchicoño, tío. Ya sé que no soy español, coño. Pero mira, mira lo que tengo, eh. Inestructible, pinche hermano. Mira, mira. Pum, pum, pum. Ya nada. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Inestructible el mando. No te lo vas a no creer. Ni te lo vas a creer. Mira, mira, mira. Tío, chupulizó mi pelo, mi pelo, mi pelo, mi pelo, mi pelo, mi pelo. Pelo, mi pelo. No soy inestructible. No, no soy inestructible. Miren. Lo mando. Mirad, creo que acabas de haber. No sé si me han dado tantos fotos. Esto me voy a fijar. Me voy a fijar, fotito. y 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